Y luego de las manifestaciones que se registraron la semana pasada en el colegio Montúfar, hoy se reiniciaron las clases de forma paulatina. Pero, ¿cuál es la situación que se vive a esta hora, en este preciso momento, en la institución educativa con esta decisión? Roma el Garzón con los detalles. ¿Qué tal? Buenas tardes. Una relativa anormalidad se registra a esta hora aquí en las asimilaciones del colegio Juan Pío Montúfar, en el sur de Quito, cuando se tiene la situación. Previsto el reinicio de las actividades a partir de esta tarde. Estudiantes de los últimos años, a pesar de que no están convocados al retorno a clases de este día, se concentraron en los exteriores del plantel con carteles y consignas para expresar su desacuerdo. Con las decisiones tomadas en el colegio y la posibilidad del cierre que planteó el presidente Rafael Correa el sábado último. Dicen que no existe manipulación política, pero reconocen que ha habido acercamientos con ciertos sectores. Siempre ha venido la Federación de Estudiantes Secundarios a darnos su solidaridad. Sin embargo, también, como lo dije, mantener distancias, hasta ahí no más. No queremos que esto de ser un interés estudiantil se mezcle con un interés quizá político, partidista, además. Incluso otras administraciones como Creo, como la Izquierda Democrática, como el Eco Arunari y algunas diversas más. En el sector, la jornada se ha desarrollado sin contratiempos. Elementos de la Policía Nacional estuvieron presentes para precautelar el orden y la seguridad. El comandante del Distrito Metropolitano, Coronel Carlos Alulema, diálogo con los jóvenes. Y solamente intervendremos cuando se altere el orden. Ese es el compromiso que acabamos de llegar con el joven dirigente para que esto se desarrolle con total normalidad. Padres de familia y egresados llegaron también al plantel para expresar su solidaridad y piden abrir el diálogo. La conversación entre padres de familia, estudiantes, ministros de educación. Si hay ese diálogo en pos de la paz, nosotros estaremos prestos para ayudar. Esta tarde ingresan a clase los grados y cursos de la jornada despertina. Esto es octavo, noveno, décimo y tercero de bachillerato. Este martes 23 décimo de la jornada matutina. Miércoles 24, primero de bachillerato. Jueves segundo de bachillerato, jornada matutina. Y viernes tercero de bachillerato, también de la mañana. A partir de este sábado, 27 de febrero, y hasta el 26 de marzo se recuperarán clases todos los sábados. Ese es en resumen la situación que se vive aquí en el Colegio Juan Pío Montúfar. Con esto regresamos de estudios. Buenas tardes. Buenas tardes, Rommel. Muchísimas gracias por el reporte.